Bienvenidos a Me Voy con mi novio, para nada obligado, de compras navideñas. Estamos en el... ¿Esto es el verde cora? No. ¿Pero cómo es el verde cora? ¡Oh, qué verde esto! ¡Oh, me lo fumo! ¡Mira! ¡Oh, cómo tira! Estamos en el de Merlin. Eso. La niña no podía vivir una Navidad sin un árbol. No. Aesthetic, por lo que hemos venido aquí. ¿Sabes qué? Esto es un gran paso en nuestra relación. ¿Por qué? Es nuestro primer árbol navideño. ¿Por qué? Vamos en busca de cosas navideñas. Quiero un árbol, grisnaldas, lucecitas, un reno. ¿Tú eres consciente de que hace un año éramos unos pelados que tú llorabas porque te robaron dos mil euros? Aquí tienen el vídeo. Nos cambiamos de casa, todo, y a la mínima que esta niña tiene un euro en la cuenta de banco, quieres decorar toda la casa. Yo puedo poner unas bombillitas, me sirve. El árbol se lo va a comer, Nicky. No, tú no tienes espíritu navideño, eres el Grinch, Alejandro. Cuéntame ya. Low cost, vamos a ver qué hay. Pero sí, quiero decorar la casa entera. Señores, vayan haciendo cálculo. Busca zona navideña. Vuelo, cuenta de luz. Bolitas de Navidad. Estas no son, eh. No, no. Mira qué guay. Hostia, pa' el turco y piñas. Neon pipas. Déjate de neon pipas. Mira, este loft como el que tenés tú. Ah, la de 200 euros. Vale. ¿Quieres algo que necesitamos para la casa? Percha. Es verdad. No tenemos ni percha y la niña buscando un puto arro. Coge un carrito, Olskis. Como un carrito, mérito. Claro, un carrito. Un pan a paniqui. Rizo el erizo. Esto para que te calles la voz. Te le caen. Lo tenemos. No mires, no mires. Vamos a poner un carrito primero. Va a ir cogiendo las cosas. Solo espero que quede aquí el árbol. No, hombre. Carrito para las lucesitas y así. Y el árbol lo llevas tú, que eres un hombre fuerte. Sácame aquí, por favor. Por favor, estoy cansado, jefe. Ey, 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 señoras y señores, eh. Tera navideña. La Puerta del Sol de Madrid, eh. Mira con la pista de hielo. No, no. Pinguinosis. Los pinguis. Niki. 100 euros la mierda maqueta. Vamos. Por fin. Hemos llegado. Zona de árboles. Con a trees. Ana Patrick y Napertree. Hola. Y hay muchas bolas estéticas para elegir. A ver, bolas estéticas. Si quieres unas bolas estéticas, ya tienes. No deberíamos ver qué vale el árbol. Vale, sí. Porque sí, mucha bola, pero que lo ponemos en el cuellito de Niki. No entiendo por qué es Christmas, nórdica. La decoración, rollo nórdica. Nórdica es por la que te tapas cuando tienes frío. Estos son los que quiero yo, los de un euro. Sí, hombre. Vamos a poner este árbolito de un euro. A mí me sirve. Ah, perfecto. A mí me parece un tamaño bastante considerable, ¿no, Mary? Bueno, a ver, depende con qué lo compares. Me está mirando la señora, ¿no? Lo tenemos. Tenemos los árboles. Eso es una Nintendo Switch Lite, ¿eh? Hostia, abril. Han ido a cosechar, a talar el árbol. Aunque nos regalasen el que fuera. Es inviable tener esto en casa. Ya, bueno. Nada más que en nuestra cama. Sí, la verdad que... Nicky se lo va a comer, hay que ponerlo en un paleo o algo, que este tío está loco y se lo traga. Me cuesta insultarle, tío. Sí, es verdad. Necesitamos uno escuchimizado full finger. Que sea como un espaguetito alto, pero finito. Like my dick. Uno así, como ese, blanquito. Ah, claro, como de 200 euros. Ah, no, no. 200 euros del señor oso. Mucho mejor, si no. Árbol de Navidad. Jasper. Slim fit. Como los pantalones de la men. 90 pardos. Vamos, el partner de YouTube de la men. Y esto, ¿qué? Puede ser o muy bacano o muy fulerillo. Vamos a testearlo. Vale, es fulero de pelotas. Sí, no, es nieve. Ah, es nieve, sí. Uy, la nieve. Ay, cómo me entra el ambiente navideño. Mira, mira el mini pinger. Ah, bueno, esto no está mal, ¿eh? 84. A ver, si nos estamos ahorrando solo la innumerable cantidad de 5 euritos, yo pillaría al otro. Pero el otro es más pomposo peligroso y me cuesta rodearlo. Los españoles somos así, ¿no? O sea, por 5 euros más te dan el más gordo. Vale. Del tiri, ¿no? Vamos a ver. Escúchame un segundo. Escúchame. ¿Lo quieres blanquiner o normal? Blanquiner, yo creo. Me gusta más, así, más polo norte, en plan. A ver, podemos tener este mini, ¿eh? Cuidado que es juguetón. Mira, ponla a mi lado. Hostia. Bueno, sí, no está mal. ¿Qué vale ese 64? No sé, pero un cur de bicis martirón, ¿eh? Oye, esa no es mala opción, ¿eh? No estamos contando que hay que comprar también las bolas. Aunque no teníamos en cuenta, ¿verdad, Nicky? Vale, están diciendo aquí. Estás escuchando, ¿no? Pasillo 4. Hay unos delincuentes youtubers. Minuto 12 de vídeo, no tenemos árbol. Venga, a todo por culo. No, perfecto. ¿Y este todo blanquito parece de Holanda? Este sí que es Slim Philippine Pinguin. No suelta nada tóxico para que se coma nuestro Shiba Inu. Ah, no, también tiene toxicidad. ¿Tiene toxicidad? Es que mira, o sea, mira. Ya. Uy, eso, hay que limpiarlo luego. Pero todos tienen toxicidad. Lo pillamos y luego ya vemos la gestión. Si no nos vamos a Hawái, ni Navidad, ni hostia. ¿Qué es horas después? Jasper Slim Philippine 150. ¡Hala! No lo coqueto queráis. No, 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 no. Es como el que teníamos el año pasado y se nos putrefacto. Luego que no llore de que es pobre. No, 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 no. Dos pavitos y me lo tuneas entero. Este es nórdico, lo queremos nórdico. No sé lo que quiero, tío. Me ha pelado una barbaridad. ¡Hala! Y un papá noelcito o algo. Unas lucecitas así. Claro. ¡Una que nada! ¡Hala! ¡Son a luces! Uno de estos hay que comprar. 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 ¡Qué bien tener un novio rico! Habemos cositas navideñas. No sé por qué a mí no me pasaba la tarjeta, pero bueno, ha pagado su dinero y ya luego te hago un piso. No os preocupéis, ya lo pagas su dinero. ¿Qué pasa? No os preocupéis. ¡Que ahora te hago un piso! Ahora, ahora. Pagas tú y te hago pisos. 40.000 horas más tarde y un perfume de... ¿Cómo se llama? ¿Lo que te has comprado? Sí. Olimpia. Olimpia. Después de Paco Rabanne. Es de Paco Rabanne, ¿no? Ya estamos en casa. Vamos a montar el árbol de Navidad. ¡La familia junta! Son literalmente las once y media de la noche y la niña no se podía ir a dormir. Tu felicidad tiene horario. Sí, de las once en adelante yo desconecto. Pero me dijo. Pero me dijo. Es pa'l vídeo. Es pa'l vídeo. Y yo, pa'l vídeo sí. Literalmente fue así. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Espera, quita, quita, quita. Quita desde aquí porque se ve la roñosis de... ¡Ay, qué contento! ¿Tú custodiar a Papá Noel en lo que... Sí, hombre. Lo custodia y me lo deja calvo de barba. ¿Está Papá Noel? No. No, no. Que lo descuajirin. Un boxing de super arbolito navideño que vamos a montar con mucho amor toda la familia. Tengo mucho chivito. ¿No me gusta mucho chivito? ¿Qué tienes por aquí, chiva, que te mete un dedito por el culito? ¡Qué ilusión! De puta madre. Viene casi montado ya de locos. Hola, yo quería hacer la montaña marítica. Bueno, hay que abrirlo igual. Él quería un cerezo sakura por sus orígenes japoneses. Ah, mira, ahí en esto. ¿Un cerezo sakura? Eh, sí. Venga. Perfecto. Ya pesa, ¿eh? Se nota que es calidad verde coro. Vale, me ayuda. Es un helado. Mira, mira. Solo voy a bajarlo. Hostia, la caspa. Va a quedar fina la casa. Entre esto, que se mezcla con los pelos del shiva, me va a dar polvosis múltiples. Polvosis múltiples, el que quiera que me eches. Vale, me voy a esta casa. Hostia, qué roño. Tengo que introducir plano perreando ahora que he dicho eso. Hostia, que me estás casposeando, cariño. Vale, nunca tomo un árbol tan chulo, ¿eh? Ah, no. Perfecto. Perfecto. Es la altura, altura, perfecto. Creo que es tamaño un niño de tres años. No, creo que yo tengo un cabazón que ni amador Rivas. Esto va aquí. ¡Ding Mel! ¡Uepa! La Navidad Mayprotein. ¡Uuuh! ¡Ding Mel! ¡Ding Mel! ¡Roy! ¡Ay, por favor! ¡Aaah! Vino una bola sin bola. ¿No será que se te acaba de caer? ¡Ay, se cree que es pae! Un momento. Enchucinación. ¡Ay, qué nervios! ¡Estoy emocionada! ¡Ay, por favor! Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Uuuu! ¡Viva! Aquí pone que son multicolor, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! No. Tú eres de altónica, ¿no? Bueno, así me gusta. Es muy estética. A mí también, a mí me gusta. ¡Aaah! ¡Vamos! Familia navideña en tres. Dos. ¡Uno! ¡No, vamos! ¡No se enchufa! ¡No se enchufa! A mí también me ha pasado. Voy a tener que pagarla. Que pegarla con... No, pagarla la payé. ¿Qué anda con mi suma, Alejandro? ¿Enchufa ese? ¡Hombre! ¡¿Enchufa ese?! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Besan mucho! ¡Aah! ¡No! ¡No! ¡No, qué decepción! ¡Se le desempalmó! ¡Vamos! ¡Ay, Miki! ¡No, no, no, no! ¡Que se va a subir! ¡Aah! ¡La estrella! Ya has liado. Arruinaste la Navidad, Grinch. Papá en melosis. Ahí abajo, ¿no? ¡Aah! ¡Miki! Y ahora tenemos que hacer como empezamos súper felices, ¿vale? ¡Ah, Miki, Miki! ¡Felicidades! ¡Aganchado! ¡Aganchado! ¡Háganme en paz, por favor! ¡Yo me voy! Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado Ya tenemos la casa más o menos Decorada de Navidad, más de lo que la hemos tenido Nunca yo creo, eso es cierto, el árbol más grande Que hemos tenido era tamaño rotomón Y se pudrió porque era real, lo compramos Era un pino real Del Himalaya o algo así, bueno del Aldi Así que nada, dale like si te ha gustado Suscríbete si no estás suscrito Déjame en comentarios lo que quieras comentar Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡coma la de vasolina!